Hola amigos, hoy os vamos a hacer una fideuá de Gandía. Vamos a hacerla un poco diferente. ¿Por qué diferente? Porque vamos a utilizar los productos de la temporada. La fideuá de Gandía tiene unos productos más o menos especificados. Nosotros no nos vamos a salir mucho de la raya, pero vamos a utilizar los ingredientes más o menos que tenemos ahora de temporada. Vamos a cambiar, por ejemplo, el pescado, para que os deis cuenta que podéis hacerla con cualquier pescado que tengáis a mano. ¿Por qué de temporada? Porque los ingredientes de temporada, pues ahora, aparte de que son mucho mejores, pues son mucho más baratos. Vamos a hacer el sofrito. Vamos a utilizar aceite de planes. Es un pueblecito que tenemos aquí en la provincia de Alicante. Un pueblecito que, aparte de que hace muy buen aceite, es un pueblecito de montaña, muy bonito para ir a visitar. Los ríos, ahí nace el río de la Valle de la Gallinera. Vamos a hacer la fideuá con el caldo y todo, como se hace en una casa. Vamos a empezar haciendo el sofrito. Hemos puesto unas cebollas, tomate, unas zanahorias, un poquito de pimiento, la ñora. Con esto vamos a hacer el sofrito, porque lo que os he dicho, una de las cosas más importantes, no en la fideuá, sino en cualquier arroz, es el caldo o el fumé. Aquí ya os he dicho, he puesto dos tomatitos, una cebolla, un trocito de pimiento, un trocito de pimiento verde, rojo, dos zanahoritas y ahora ya le pondremos ya la galerita. Ahora cuando se sofría esto, veréis lo que hacemos con unas cabecitas que me han sobrado de un carpaccio que hice ayer. Hicimos un carpaccio y las sobras de las cabecitas también me las he guardado para el caldo. Luego veréis qué caldo más estupendo hacemos. Y cómo no, pues el ajo y la ñora. La ñora aquí no nos puede faltar, sobre todo en un buen caldo. Ahora viene la morralla. La morralla es lo que hay que quitarle a los intestinos, que es lo que deja mal sabor del pescado. Esto cuesta poco, total, es quitarle por aquí por la barriguita, intentar si puede ser el pescado que cojáis para el caldo que sea de roca y si no puede ser, pues hacer como yo, mezclarle cabecita de gamba, y es la única manera de darle hoy en día, porque claro, pescado de roca es difícil de conseguir. ¿Ves? Este pescadito, esto ya es más difícil de conseguir cada vez más. Aunque es el mejor pescado que hay. Esto es una araña, la araña también le da un sabor muy bueno al caldo, pero ya os digo, siempre intentando quitar todo lo que son las entrañas, ¿vale? Bueno. Vamos dándole unas vueltecitas a la verdura para que quede doradita. Una vez quede doradita sin quemar, ya le añadiremos el resto. Yo le suelo poner también unos cangrejitos, pero hoy en el mercado no habían, y lo que he conseguido son unas galeritas, pues entonces las galeritas son las que meto con la verdura. Y aquí le añadiremos las cabecitas de gamba, que como os he dicho, ayer hice un carpaccio de gamba, y me guardé las cabezas para esto, para el caldo. Y esto da un sabor y una potencia increíble. Con las verduritas de aquí del alterreno, las cabecitas de gamba roja, gamba de aquí, de la lonja de Gandía, con las galeritas, la gambita roja, espectacular. Y luego la morrayita, vamos a sacar un caldo, un fumé, espectacular. Mirad, mirad que, mirad como deja, entre el caldito, la gambita, mirad ese caldito que deja ahí. Yo lo que hago es los cangrejos, las cabecitas, hacerla con el sofrito de verdura, lo sofrio un poco porque así siempre deja un poquito más de sabor. No lo hacemos hervido simplemente, le damos un sofritito y eso dejará un toque al caldo maravilloso. Bueno, esto ya lo tenemos casi. Ahora le vamos a poner una cucharadita de pimentón, pimentón dulce. Yo para los arroces de marisco, pues no suelo, ni suelo, ni me gusta utilizar el pimentón de la vera. Me gusta el pimentón dulce, aunque claro, también hay variedades de pimentón de la vera dulce, de otra manera, pero lo que es el de la vera, de la vera, así ahumado, no es un pimentón que sirva para las paellas. Bueno, ahora ya le añadiremos el agua. Voy a posarlo ahí, al revés. Una vez ya sofrito, lo añadiremos al agua. Mirad que color tiene el sofrito, pues imaginaros cómo va a estar el caldo. Y ahora añadiremos el pescado crudo, previamente lavado. Y ya está, con este tendremos para hacer nuestra paellita de cuatro, más que suficiente. Como habéis visto, súper sencillo, súper rápido. Ahora lo dejaremos esto cociendo y pasaremos a hacer el sofrito de la paella. Mientras se va haciendo el sofrito, el caldo lo tendremos casi a punto. El caldo, realmente el caldo, lo bueno del caldo que tiene, es que cuando empieza a hervir el agua, dejarlo unos 20 minutitos, 15-20 minutitos, no más. Porque si no, coge un sabor demasiado fuerte a pescado, demasiado pasado. Lo importante es que hierva unos 15-20 minutitos y lo sacamos. No por más hervir, está mejor el caldo, al revés. Lo que hace es hacer un sabor a pasado el caldo, cuando hierve demasiado. Cebolla de ahora de temporada, cebolla tierna. Esto es lo mejor que hay ahora, utilizar productos de proximidad y hacer posible temporada. Pero no solo porque están buenas, sino porque el bolsillo también lo agradecerá. No es lo mismo comprar fruta o verdura o cualquier cosa que compremos que importen o exporten o que lo tengamos nosotros aquí a mano, que viene de aquí al lado, del huerto de al lado. Y siempre es mucho más económico, tiene menos transporte, tiene menos costes. Y a nosotros también tiene menos costes. Y las propiedades nutricionales que tiene la verdura de proximidad, pues son muchísimo mejor. No pierde nada, es del día anterior. O sea, total, lo mejor que hay para dar. Vamos a hacerla, como estáis viendo, como se hace en casa, en cualquier casa. No como lo hacemos en el restaurante, porque en los restaurantes normalmente lo tenemos todo más preparado y vamos mucho más rápido. No quiero decir que en casa no vayamos rápido, porque en casa normalmente vamos igual o más. Estas prisas nos llevan locos a todos siempre. Pero bueno, intentamos hacerlo un poco más tranquilo. Aunque todas las amas de casa siempre vais corriendo, pero bueno, así es la vida. Y cómo no, el tomate. El tomate, si lo veis, lo bueno para una paella es que esté así. Un tomate maduro, que esté en su óptimo, para que no tenga la acidez que tiene un tomate a medias. Mirad qué tomate, más maduro, valenciano, qué carne tiene. Yo solo con un poquito de sal y un poquito de aceite, ya no hace falta nada más. Pero bueno, vamos a meterle la paella. Mirad qué color va cogiendo esto, sin hacer nada más. Qué color tiene el caldo ya. Espectacular. Vamos a empezar a hacer la fideuaya. Le pondremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Tenéis que daros cuenta que los ingredientes son lo más importante de todo. No quiere decir que tengáis que hacer la receta exacta para que la fideuaya salga exacta. Lo que quiere decir es que tengáis que dar unos buenos productos, como por ejemplo aceite. Un buen aceite da un punto a la paella. Un buen marisco da un punto a la paella. Una buena verdura también. Lo que tenemos que darnos cuenta simplemente es en tener un buen producto. Y como os he dicho ya, si puede ser de proximidad, pues muchísimo mejor. Un producto de proximidad de categoría. Si no lo tuvierais, pues apañaros con lo que podáis tener por ahí. O sea que tampoco es preciso, no está estipulado preciso, preciso, preciso que la fideuaya tenga que tener rape. Porque aquí tenemos ahora unos productos como el calamar o como la sepia, que es lo que vamos a utilizar hoy. Hoy vamos a utilizar calamar y sepia de aquí del terreno, de aquí de la lonja. Es un producto que es de temporada ahora y da una potencia y un sabor a la fideuaya o al arroz. Bueno, buenísimo. No debemos desvirtuar mucho lo que es la receta principal, pero sí que podemos cambiar algunas cosas que no tengamos. Como por ejemplo el rape o como por ejemplo el marisco. Si no tenemos gamba roja, pues ¿qué tenemos? ¿Langostino? Pues ponemos langostino. Que no tenemos cigales y tenemos gambón, pues ponemos gambón. O sea, eso no quiere decir desvirtuar la paella. Eso quiere decir que usamos lo que tenemos en casa, ¿no? Bueno, el marisco lo sofreiremos poco porque lo que queremos es que se sofría pero que no se pase porque luego tiene que estar también al dente, ¿vale? Vamos a poner la cebolla y el ajo. Eso sí, la fideuaya necesita un buen puñado de cebolla porque la fideuaya tiene que quedar melosa. No puede quedar seca ni puede quedar así como que dijéramos con los peces. Esa fama que hay ahora, que hay muchos por fuera que dicen que el fideuaya tiene que quedarse plantado. Eso es mentira. El fideuaya tiene que quedarse en la paella quieto. Como si fuera una sábana acostadita. No hace falta que se planten. Aquí tenemos la sepia. Que la haremos a trocitos. Y también el calamar. Bueno, pues ya tenemos esto aquí preparado. Mirad que tomate. Esto lo vamos a poner ahora. Y lo vamos a dejar que se sofría con la cebollita. Qué maravilla de tomate. Dejamos que el tomate se sofría, se sofría bien sofritito y también suelte todo su aroma y todo su sabor. Mirad qué color tiene este tomate. Su punto óptimo, maduro y que pierda la acidez. Encima tenemos la suerte de que nuestros tomates valencianos pues tampoco son tan ácidos. Son unos tomates con una carne estupenda, una carne dulce, una carne buenísima. Muy, muy buena. Vamos a añadir el pimentón, una cucharita de pimentón. En el pescado vamos a añadir la sepia y el calamar. Ahora, como os he dicho, hoy hemos puesto sepia y calamar. ¿Por qué? En las barcas, la auténtica cidegua de Gandía, se dice o dicen que pusieron rape. Los marineros no pusieron rape porque les gustaba el rape. Pusieron rape porque seguramente que a la cabeza de ese rape se les rompería la salsia y utilizarían la cola. Porque un rape lo venderían en la subasta seguro a un mejor precio que la sepia o el calamar. Pero seguramente que si no hubiera pasado eso, lo hubieran puesto sepia, lo hubieran puesto calamar, lo hubieran puesto tótena, lo hubieran puesto cualquier cosa de tropezón sin espinas, sobre todo sin espinas y de temporada, que es lo que utilizan ellos para hacer cualquier tipo de arroz, caldero, fidegua o lo que fuera. Ahora, uno, dos, tres, cuatro y esto para los pollos. Aproximadamente pongo de 80 a 100 gramos por persona, ¿vale? Es más o menos la medida, más o menos como el arroz también, de 80 a 100 gramos. Bueno, esto ya está, ya lo tenemos 20 minutos cociendo. Vamos a pararlo y añadirlo. Yo lo hago a ojo, pero vamos, esto normalmente es un poco parecido al arroz. Dos partes, dos partes y media, al arroz le ponemos sobre tres partes. Aquí dos partes y media le sobra para el fideo. Por cada parte de fideos, sobre dos partes, dos partes y media de caldo. Que el fideo baile. El fideo tiene que bailar por el caldo. Si el fideo no baila, le falta caldo. Vamos a darle ahora el fuego a toda caña. Vamos a añadir el azafrán, un buen chorrito de azafrán. Os he dicho muchas veces, lo podéis ver en mi página, como lo preparo. Pero bueno, podéis utilizar también si queréis las hebras. Poner alguna hebrita de azafrán para que se vea, pero sin pasarse. Porque también es bueno el azafrán, pero tampoco es bueno que haiga mucho. Porque si no, el sabor predomina sobre todo. Vamos a añadirle la sal. Los fideos, unos siete o ocho minutos a fuego fuerte. Con el caldo así para que también pierda un poco de caldo o de vapor. Y luego le bajaremos el fuego hasta que termine. Sobre unos cinco o seis minutos más. Total no llega a quince minutos. ¡Qué saboraco tiene, tío! Bueno, ya tenemos casi, casi... Vamos a bajar el fuego enseguida. Y vamos a ponerle el marisco a la fideua. Vamos a hacer una palometa para hacerle un poquito bonito y arreglado. Ahora le vamos a bajar el fuego. Y vamos a dejar que seque un poco, pero ya os he dicho, esto tiene que quedar un poco melosito. Y el fideo en capa. Nada de fideo plantado. Con el fideo número cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni medio, ni nada. Número cuatro. Fideo, fideua de gambía. Como veis, ¿veis que todavía queda caldito? Pues se paga el fuego y se deja reposar ahora. Y esta fideua se quedará melosita. Súper sabrosa. De aquí cinco minutos estará para comérsela. Y disfrutar con ella con una buena botellita de vino blanco o una botellita de cava. Disfrutar en el mar una barbaridad.